Gracias, señora presidenta. Señorías, esto es una recomendación del Consejo Europeo recién salida de fábrica, como quien dice, desde hace una semana. En su punto 8 habla de la contratación pública y dice que si bien reconoce los esfuerzos por mejorar la supervisión del Gobierno de España en esta contratación, todavía no existe un marco nítido y coherente que asegure la verdadera concurrencia en la contratación, que esta funciona eficientemente y que haya control ex ante y ex post de esta contratación. Este es precisamente el objeto de nuestra enmienda 796, la Oficina Nacional de Evaluación, que para nosotros es una pieza clave en el sistema de gobernanza que nos está pidiendo Europa. Miren, nosotros llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de crear un supervisor que vigile el funcionamiento de la contratación pública, que, tal y como exige Europa, se asegure de que existe verdadera concurrencia y de que funciona con eficiencia. Y lo hacemos en la creencia, en el convencimiento de que si la contratación funciona realmente con concurrencia y con eficiencia será tanto más difícil que florezcan prácticas como la corrupción o el amiguismo y, además, prevendremos el despilfarro. Este supervisor que nosotros proponemos debe cumplir unas condiciones básicas. La primera, obviamente, que supervise. No debe ser un mero órgano consultivo. La segunda, que sea independiente. Sus miembros no pueden ser cesados por el poder político. Y, en el futuro, tendrá que poder emitir reglas vinculantes. Pues bien, la ONE, la Oficina Nacional de Evaluación que defendemos en esta enmienda, debe depender de este organismo supervisor. Será un organismo encargado de analizar la viabilidad económica de los proyectos de inversión, de realizar los controles ex-ante y ex-post que nos está pidiendo Europa y, sobre todo, que pueda ampliar progresivamente su campo de actuación, desde las concesiones para las que ahora mismo está previsto esta Oficina a todas las obras públicas a partir de determinado importe. De hecho, nosotros queremos que vaya aún más allá y que, aparte de la viabilidad económica, haga análisis de rentabilidad social, que haga estudios de rentabilidad socioeconómica. Creemos que así será un sistema de gobernanza completo. De hecho, si no conseguimos convencer al Gobierno de que la Oficina Nacional de Evaluación realice no solo estos estudios de viabilidad económica, sino también de rentabilidad social, buscaremos otro organismo que se encargue de ello. De momento, estamos satisfechos. Agradecemos la disposición del Gobierno a aceptar esta enmienda y estamos convencidos que en la ponencia que ahora se está tramitando de la Ley de Contratos conseguiremos, entre todos los grupos, acercar posiciones para que este supervisor de la contratación que nos pide Europa sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.